¡Hola! Tuvimos que traer a nuestro perro, Boudron. Ah, sí. Tuvo un accidente y... Gracias. La doctora Hutchison estará de inmediato con ustedes. Gracias. Este es nuestro perro, Boudron. Tiene como 14 años. Ella es mi abuela Gwyneth. Es una revoltosa. Veníamos en el auto de Missouri a Colorado y nos encontramos con una tormenta de nieve. Y chocamos. Mi abuela perdió el control y el auto dio varias vueltas. Es que dimos cuatro vueltas. Mi cabeza sangraba y dije, ¡Llévate a mi perro primero porque estoy bien! Tenía miedo de que el auto se incendiara o se volteara más. En la confusión del rescate, Boudron desapareció. No saber si estaba vivo o muerto o la pesadilla de que estaba golpeado en el frío. Dos semanas después, Gwyneth salió del hospital y un buen samaritano apareció con Boudron. Sí, ya sabes. Tomás te ama tanto como yo, sí. Así que fuimos a recogerlo y notamos que tenía un bulto muy feo en la rodilla. Él es muy fuerte para ser tan mayor. Igual que ella. Ven acá, acércate. Soy tu mamá. Siendo honesto, jamás en mi vida vi llorar a mi abuela hasta que la vi preocupada por él. Estamos listos. Muy bien. Hola, soy la doctora Hutchinson. ¿Qué le sucede a este amiguito? Un accidente de auto y vemos una lesión en la articulación o algo malo en su pata derecha. No creo que necesite una radiografía. Creo que los huesos están bien. Hay algo de pus dentro del bulto y es posible porque luce un poco infectado. Siento que hay que drenar todo eso. No podemos dejarlo tal como está. Ah, entonces no está tan mal. Me preocupaba eso. Sí. Se veía muy mal. Para curar la laceración en la articulación de Boudron, vamos a practicarle una cirugía menor solo para retirar el tejido muerto e infectado. Y luego cerraremos la herida. Pero la doctora Amy debe asegurarse de que Boudron, de 14 años, tolere la anestesia. Ah, tiene un soplo en el corazón. Se oye un sonido anormal en su latido. Es porque una de las válvulas del corazón no se cierra por completo. Es un soplo muy fuerte. No quiero ponerlo bajo anestesia porque ya es mayor y tiene el soplo en el corazón. Pero sí necesitamos limpiar esa herida. Lo llevaré conmigo para resolverlo. Va a estar bien. Te lo agradezco. Desde hace 12 años, cuando me levanto, él está ahí. Así que espero y rezo para que esté bien. No nos rendiremos con Boudron, ¿cierto? No. No, no, no. Él va a estar bien. Tenemos que superarlo. Él tiene que hacerlo. Boudron es un paciente con riesgo en la anestesia. El problema es que ella es mayor. Tiene un importante soplo en el corazón. Lo que significa que está en las primeras etapas de una insuficiencia cardíaca congestiva. Es brachicéfalo, lo que significa que es de una raza que se caracteriza por su nariz muy corta, lo cual lo predispone a un riesgo mayor al sedante. Así que es muy arriesgado anestesiarlo para operar. Vamos, pequeño. Bien. Vamos, cuidado con tus patas. Vamos, amigo. Muy bien. Boudron está esperando su cirugía para más tarde, pero por su edad, la anestesia es arriesgada. Por supuesto, me hace dudar sobre si someterlo a este riesgo o no, pero creo que está tan infectado que en verdad necesito operarlo para curarlo. Pero Shelly tiene malas noticias. Es que fui a traer a Boudron y noté que acababa de comer hacía 5 o 10 minutos, lo que significa que no podremos operarlo. Esta es la escena del crimen. Comida fresca, un tazón vacío y un tazón de agua limpia. Comer antes de la cirugía es otro factor de riesgo. Si llegase a vomitar en algún momento, podría aspirarlo a sus pulmones. Eso elevó el riesgo de aquí hasta acá. Estoy molesta. Si está en la pizarra de cirugía, ¿por qué lo alimentaron? Sí, de acuerdo. Creo que no podemos hacer hoy la cirugía. ¿Qué le hacemos? No haremos la cirugía. Para empezar, ya está en un alto riesgo. Ni siquiera sé si puedo molestarme porque no nos ayuda. Vamos. Vamos, Boudron, vamos. Sobrevivió a un accidente de auto, pero ahora Boudron, de 14 años, necesita cirugía para tratar la piel infectada de su pata. Con las condiciones preexistentes, eso puede ser más de lo que podría manejar. La doctora Amy debe trabajar rápido para limitar el tiempo que Boudron esté bajo anestesia. Lo estoy dando esta anestesia ahora. Además de su edad y de la condición de su corazón, la anestesia será más peligrosa que la misma cirugía. Así que queremos que entre bien, que mantenga un ritmo cardíaco estable, una presión también estable. Y ojalá que despierte inmediatamente. El hecho de que Boudron sea mayor aumenta mucho el riesgo de que algo le pase estando anestesiado. Corremos un riesgo, pero no tenemos otra opción más que esta. Pero está respirando muy bien. Está respirando bien. Siento que está mordiendo su lengua. Con las condiciones cardíacas nos preocupa una arritmia o baja presión arterial. Si tuviera un paro cardíaco, todas esas cosas se exacerbarían por la anestesia. Hay que vigilarlo de cerca. Está sangrando bien y es bueno. Significa que circula bien en el área que debe sanar. Se nota el latido en su pecho. Ah, sí. Está mejor que todos los cachorros de hoy. Así es. Está muy bien. Tiene buen ritmo, cardíaco. Lo sé. Pasan por un punto durante la anestesia donde late rápido. Y eso asusta. En especial con él. Mientras más tiempo dure, más oportunidad hay de que algo salga mal y muera. Su ritmo está bajando. Y eso es, eso es todo para la articulación. Se ve mejor de lo que esperaba y la cirugía no estuvo tan mal. Y eso es algo muy bueno. ¡Budró! ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya? ¡Budró! Buenos días. Ahí está. Budró se despertó y luce excelente. Creo que se irá a casa mañana. Al fin despierto. Hola, venimos a ver a Budró. Ah, Budró. Siéntese un momento y tome asiento. Gracias. Qué alivio. Mis... hombros se sienten... ligeros. Bueno, yo he tenido confianza en los médicos siempre. Ay, por Dios. Se ve mucho mejor. Ay, te ves muy bien. Estás feliz. Mírate. Estás feliz. No me imagino vivir sin él. Bueno, jamás, jamás pasó por mi mente. La verdad, él no deja que entren malos pensamientos. Mi abuela es la mujer más fuerte que conozco. Y ella... siempre tiene razón. Aunque... a veces yo intento discutirle. Amy. ¿Su dueña está aquí? Sí. Qué gusto. Estás contento, ¿no? En algún punto quiero revisar otra vez el tejido de su corazón y tal vez darle medicamento, pero nos preocuparemos por eso después. Gracias, Amy. Sí, de nada. Un poco de fe te lleva muy lejos. Y así vivo mi vida. Es muy inquieto. Se rasca mucho. Ay, burro. Ven aquí. Está feliz. Se portó muy bien. Hola. Ay, salud. Te quiero. Estos días estuvo feliz. Mírate. Lo cual es bueno. Adoro la cara que puso. Ven aquí. Qué lindo que puso. Está contento. Te quiero. Tendrán que volver en una semana para que lo revisen. Esta venda es solo donde el Dr. Jeff colocó el catéter, así que se la pueden quitar. Está bien. ¿Quieres ir a casa? ¿Quieres un helado? ¿Listo? Creo que quiero helado. ¿Quieres un premio? Que tengan un maravilloso día. Claro. Que les vaya bien. Adiós. Me alegra volver a ver feliz a mi abuela. Estaba un poco triste y ahora está feliz. ¿Listo para irnos? Raci como lo relacionando con una cara a la ciudad de la naturaleza. Miraboys y frkorísos allemand. Ahora estoy consiguiendo protestas. Vel meu abuelo. Gracias.